Música Seguro que... ¡Fuera! ¡Listo! 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 ¡Fuera y después tiramos el cerdo! ¡Ariel! ¡Listo ahí que controle! ¡Con confianza! ¡Arriba! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡No retroceda Pili! ¡Listo! ¡Listo! ¡Dale Rami! ¡Dale Rami! ¡Dale! 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 ¡No hay que picar! ¡Dale Juanchi! ¡Dale! ¡Bienvenido! 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 ¡Sacalo! 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 ¡Vamos, flaquito! ¡Vamos! ¡Cartagui en el medio, Rosa! ¡Arriba, bruno! ¡Arriba, bruno! ¡Arriba, bruno! ¡Arriba, bruno! ¡Una! ¡Una! ¡Lago! ¡Van! ¡Lacalo! ¡Chicá! ¡Chicá! ¡Chicá, Cholo! ¡Dale! ¡Dale, Seguil! ¡Dale, Andro! ¡Dale, Andro! ¡Dale, ese! ¡Da la vuelta! ¡Ahí está! ¡Fuera, lo tenés! ¡El sueño! No parecía tan muy... ¡Lago! ¡Dale! ¡Dale, un esfuerzo, vení acá! ¡Vení para este lado! Bacala, 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 bacala de serio, bacala de serio.